A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tengan todos estos días unos días pos-pascuales, o sea, después de la Pascua. ¿Se acuerdan que les expliqué lo que significaba la Pascua? Pascua significa, voy a repetirlo, significa un paso de una situación a otra situación. Por ejemplo, la Pascua de los judíos, que era lo que Jesús celebraba con la cena del Jueves Santo, pues recordaba aquel paso de la esclavitud que tenían los judíos en Egipto a la libertad. Entonces, la Pascua nuestra significa el paso de Jesús de la muerte a la vida. Crucificado Jesús, muere, lo entierran, está tres días y vuelve a vivir. Paso de la muerte a la vida. Eso significa Pascua. También hay algunos que se llaman Pascual o Pascuala, yo me acuerdo, algunos de pañales de mi tierra. Y ya les dije que Núñez de León, cuando andaba descubriendo por aquí tierras, pasó cerca de lo que ahora llamamos Florida, el domingo de Pascua. Y entonces se le ocurrió llamar Pascua Florida, a esa tierra. Más tarde le quitó el nombre de Pascua y dejó Florida. Y de ahí viene el nombre de Florida, el estado de Florida. Bueno, pues estamos en este tiempo de Pascua, de resurrección. Y bueno, quiero dar las gracias a todos los que escuchan la semana pasada. O sea, el miércoles pasado, escucharon 3.400 y ya se me olvidó. O no, 4.000 y pico, un número bueno. De todas maneras, yo voy a seguir haciendo lo posible, como ustedes saben. Por preparar los temas, lo mejor que pueda. Y les voy a pedir, no yo, sino Jesús, me va a pedir a mí eso. Que prepare los temas, lo mejor que pueda. Temas referentes a esta Pascua, a este tiempo de Pascua. Y ustedes, le está pidiendo Jesús que lo siembren también. No me dejen solo. Que sigan sembrando. Desde luego, el número es un número extraordinario. Repito otra vez, ¿se acuerdan que cuando comenzamos estos, no se llamaban charlas, sino que era cuando comenzó la epidemia y comenzamos allá en San Fernando a llamarlo el padre Juan, el párroco de San Ferdinand. Dice, oye, ¿por qué no comienzas unas charlas? Y lo llamamos en la cuarentena con Luis Barbuena. Bueno, pues hasta sonaba a poesía, ¿no? Pero allí, lo más que llegamos al auditorio de allí, por alguna razón, desde entonces, fue en 1.200 en el pésame de la Virgen y no superamos esa cantidad. Y aquí hemos superado esa cantidad con mucho. Y estoy seguro que la razón verdadera es porque ustedes han sido los sembradores. No se olviden de eso, eh. Que Dios cuenta con todos. Cuando nos bautizaron, pues nos uncieron con aceite bendito la frente para ser reyes. Nos uncieron también la boca para ser profetas. O sea, profetas, apóstoles, alguien que habla de Dios. Todos fuimos bautizados con esa misión. Con la misión de hablar de Dios. Para hablar de Dios, no tenemos que coger la Biblia de bajo el brazo e ir por las calles gritando. Yo he dicho que, esto lo repito porque, la religión está basada en amor. Y el amor no se impone. Dios no se impone. Dios llama a la puerta. Si abrimos la puerta, entra. Si no abrimos la puerta, se va. ¿Se acuerdan de esa frase que está en el libro del Apocalipsis? Que dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abren, fíjense, qué educado, eh. Qué educado es Dios. Si me abren, entro y cenaremos juntos. Quiere decir, si no me abren, podría echar la puerta abajo, porque soy Dios. No. Si no me abren, pues me voy. No se puede, y el Papa Francisco lo dijo algunas veces, eh. No se puede meter la Biblia a la fuerza, la palabra de Dios a la fuerza. Hay que sembrarla. El que tenga buen corazón, la recibe. No nos extrañemos que de vez en cuando se vemos y no nos hagan caso, eh. Mira, me acuerdo muy bien de un caso del Evangelio en el que Jesús estaba hablando y se arrimó un joven y comenzó a hablar con él. Y este joven tenía la intención, por lo que se lee en el Evangelio, de seguirle. Y nos dice el Evangelio textualmente que ese joven andaba buscando a Jesús. Y Jesús, al ver la respuesta que dio, le gustó a Jesús ese joven para ser su apóstol. Pero después le dice Jesús, tienes que hacer esto y esto y esto. Vender lo que tienes en aquel tiempo para ser de los apóstoles de Jesús y vente y sígueme. Y dice el Evangelio que este joven se entristeció porque era rico y se fue. Y también nos dice el Evangelio que Jesús puso un gesto de tristeza, de desilusión, posiblemente. O sea que no, no se trata aquí, Dios no se invita, no se trata de forzar a nadie. Pero sí es verdad, en aquel tiempo que Jesús puso el dicho, muchacho mira, estás ante mí que soy el Hijo de Dios. Lo vamos a ver más tarde. Podría decir, ha hecho un discurso. No, no. Se fue. Y lo dejó. Y fue cuando dijo aquellas palabras, qué difícil va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. Lo que quiso decir con estas palabras fue, qué difícil es cuando uno se apega a las cosas materiales antes que a Dios, el encontrar a Dios. Porque por otra parte, si alguno me escucha y Dios le ha dado cosas materiales en abundancia, también la Biblia tiene la receta para eso. Repártelas. No quiere decir que todos vamos a ser como aquel grupo que él pidió que dejaran a su padre, a su madre, a todo lo que tuvieran y le siguieran a él. No todos tienen que hacer eso, pero tienen que poner a Dios en primer plano. Eso es lo que tenemos que hacer. Para tener una vida completa, para tener una vida completa, una vida plena, una vida alegre, una vida satisfecha, tenemos que poner a Dios en primer plano. Bueno, si te da Dios riqueza, admítelas y reparte con aquellos que no tienen. Eso es facilísimo de entender. Bueno, hoy vamos a ver un poco, por eso les vuelvo a repetir, siga sembrando, siga sembrando. Hoy se me ocurrió hablar un poco de las manos del resucitado, de las manos de Jesús, porque vamos a leer un texto que vemos como Jesús, quizá ustedes lo sepan, quizá no, hasta preparó, después de resucitar, preparó desayuno a sus apóstoles que estaban trabajando y que aquella noche no habían conseguido pescando nada y que aquella noche no habían conseguido pescar nada y él les prepara el desayuno. Vamos a leer ese texto. Pero antes tengo aquí una poesía que se llama manos del resucitado. Estas manos pueden ser las tuyas, son las de Jesús, pero pueden ser las tuyas, pueden ser las mías. Y en esto entró Jesús, dice la poesía, y se puso en medio, yo soy, dijo a los suyos, ved mis manos. Serán siempre señal para creer la verdad del Señor resucitado. Las manos de Pascua lucirán la joya de la sangre y de los clavos. Alianza de amistad inigualable, quilates de un amor que se ha entregado. Esas manos pascuales lucharán para dar libertad a los esclavos, proteger a los débiles, caídos, construir la ciudad a los hermanos. Manos libres, humildes, serviciales, gastadas en la lucha y el trabajo, son las más disponibles. Las primeras en prestar el esfuerzo necesario. Manos resucitadas han de ser las manos de la gracia y del regalo. No aprenderán jamás lo de cerrarse, siempre abiertas al pobre, siempre dando. Las manos amistosas, siempre unidas y que nunca serán puños armados, no amenazan altivas y violentas, amigas de la paz y del diálogo. Manos agradecidas, suplicantes, que bendicen a todos como hermanos, que protegen a débiles, a niños, que se alzan fervorosas, suplicando. Oh Señor de las manos traspasadas, oh Señor del dolor resucitado. Pon tus manos heridas en las mías, que te huye el dolor en otras manos. Pon tus manos heridas en las mías, para curar el dolor en otras manos. Dios nos manda curar el dolor en otras manos. Y eso lo vamos a hacer cuando le pedimos a Dios que ponga sus manos en las mías, en las tuyas. Y aquí nos podemos preguntar, realmente, las manos nuestras, físicas o espirituales. No se necesitan, especialmente, en este tiempo, porque no nos podemos tocar por la pandemia. No se necesitan el toque físico, quiere decir, la actitud de curar, de ayudar al hermano. Bueno, pues estos hermanos de Jesús resucitado, vamos a verlas, ni más ni menos, que haciendo el desayuno a sus apóstoles. Miren, dice el Evangelio de San Juan. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Ya está en Galilea, alrededor de este lago, como ustedes saben, fue donde más se predicó. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los hermanos Zebedeos, Juan y Santiago, y otros dos discípulos. Y le dice Simón Pedro, voy a pescar. Claro, no nos olvidemos que todos estaban casados, prácticamente todos, quizá, no sabemos, ¿eh? El único que nos hubiera casado fue Juan, porque era muy joven. Pero, ¿y quién alimentaba a las familias? Claro. Voy a pescar. Le respondieron, nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pescadores profesionales, ¿eh? No pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa. Los discípulos no lo reconocieron, que era Jesús. Y les dice Jesús, muchachos, ¿tienen algo de comer? Acuérdense que pasaron toda la noche pescando, trabajando. No consiguieron nada, pero estaban fatigados, con hambre. Jesús, el resucitado, el Dios, se preocupa de esto. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, no. Les dije, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y se llena de tanto de abundancia de pescado que casi se rompe. Primera reflexión. Cuando queremos llevar la vida sin Jesús, quizá fracasemos. Gente experta, era esta gente. Pescadores expertos, no pescaron nada. No estaban con Jesús. ¿Alguna vez nos puede pasar a nosotros, padres de familia, madres de familia, solteros, casados? Quien sea. Puede que nos pase que estemos tratando de hacer las cosas mejor. Y no podemos. ¿No será quizá que nos olvidemos de invitar a Jesús a que sea Él que trabaje con nosotros? Los pescadores aquí, los discípulos estos, se fueron. Jesús no andaba con ellos ya, recuérdese. Después de resucitar, ya no andaba con ellos. Se aparecía aquí y allá, pero ya no andaba con ellos. Así que podemos disculparles. Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de pescados que no podían arrastrar la red. No podían arrastrar la red de tantos pescados. Toda la noche solos, nada. Un minuto con Jesús, todo. Toda la noche nosotros solos, toda la vida nosotros solos, no haremos nunca nada. Con Jesús, todo. Esa es la primera conclusión. Echen a la derecha. Habían echado la red de aquella noche varias veces a la derecha y a la izquierda y nada. Pero ahora Jesús le dice que echó la red. Y como es Jesús, ahí se llenó la red tan grande que ya se rompía. ¿Qué les parece? Entonces Juan, el discípulo amado de Jesús, dijo a Pedro, es el Señor. Fijaros. Al oír Pedro que era el Señor, acuérdense que Pedro es la primera vez que va a hablar con el Señor después de negarlo, ¿eh? Después de negarlo. Es el Señor. Entonces, se pone la túnica que se le había quitado, se tira el agua y sale a la playa. Y arrastra con los demás la red de pescados y los trajeron donde estaba. se dieron cuenta de que Jesús había hecho una lumbre, que había fuego en la playa. Esto es extraordinario, ¿eh? Jesús, Dios, el Salvador resucitado, hace un fuego para darles de desayunar. Prepara el desayuno a su... pero Señor, tú ya... ya resucitaste, ya probaste que era el Dios. No te preocupes tanto por nosotros, ¿eh? Y Jesús con este gesto dijo, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. traigan algo de lo que acaban de pescar. Había hecho fuego ya. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de pescados grandes, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. La red no se rompió. Y le dice Jesús, vengan y coman. Es Jesús. No dice, vengo a ustedes a ganar el desayuno. Ya bastante dice yo que les ayudé a pescar. No, vengan y coman. Jesús, está bien claro, entre líneas que fue él el que cogió los pescados y los puso sobre el fuego que había hecho. Les preparó el desayuno. Vengan y coman. Es extraordinario, vengo. Cuando invitamos, cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, nos prepara el desayuno. En otras palabras, va a comenzar el día con él y terminará el día con él llenos de Dios. pero no se te ocurra como hacemos quizá muchas veces de emprender un negocio o querer llevar a la familia o querer educar a sus hijos o querer ser buen sacerdote o querer ser buen novio o buena novia o buen marido o buena mujer y no invitar a Jesús que no vas a poder hacerlo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era aquel que dice vengan a comer porque sabían que era Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan fíjense no solamente prepara el desayuno sino que se pone a servirles. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió. Hice lo mismo con los pescados. ¿Qué les parece? Esto es lo primero de la lectura. No he terminado, ¿eh? Porque en esa lectura va a venir algo extraordinario de confianza para nosotros. Pero ya este detalle de que el Jesús, el resucitado, el creador del mundo, el omnipotente, el altísimo, el que hace un fuego en la playa y prepara el desayuno para aquellos discípulos, esos discípulos somos tú y yo que luchamos en la vida para que desayunen. Dios prepara mi desayuno. Dios se preocupa de mí. Pero si lo dijo otras veces, vean los lirios del campo, ¿quién los viste? Ni Salomón en lo más glorioso de su reino pudo vestir a estos lirios como están. Y vean los pájaros, ¿quién los da de comer? se pone el sol y no los volvemos a ver. Y a la mañana siguiente resulta que esos millones y millones y millones y millones y millones de pájaros todos comen algo. No cosechan, dice Jesús, no cosechan los pájaros ni hilan las flores para vestirse tan hermosas como son. Y si mi padre da de comer a los pájaros y vista las flores, ¿cuánto más a ustedes que son hijos de él? Las flores y los pájaros nunca podrán decir papá nuestro como nosotros que nos mandó Jesús decir cuando hablen con Dios no anden con discursos, ¿eh? Que no sirve, digan padre nuestro. Y dije papá, ya esto lo he dicho pero voy a repetir, porque los entendidos en la lengua que en que Jesús compuso el Padre Nuestro que es el arameo no dijo papá, no dijo padre, dijo papá o papacito. Un día de estos vamos a explicar el Padre Nuestro en una de estas charlas. Así es como tienes que hablar con Dios. Papá, y las flores no pueden decir a papá ni los pájaros tampoco pueden decir y sin embargo Dios se va a a preocupar de que mañana cuando salga el sol y los pájaros vuelan de sus nidos o de sus ramas tengan algo que comer. ¿Ustedes han pensado todo esto? Vamos a ver, la casa de ustedes grande o pequeña llena de cositas tendría que estar la casa de ustedes llena de grano, llena de paja, llena de hierba, llena de lo que usara para que los pájaros que están alrededor de ustedes, no los del mundo entero, no los de California, no los de Chicago, no los de Nevada, no, 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 los alrededor de ustedes pudieran comer. Ahora, imaginémonos un poquito, vamos a ver, ¿qué estado escogemos? ¿qué maldad? Vamos a escoger ahora que estoy aquí yo en Texas, en Texas, mejor, no, vamos a escoger California, que la conozco mejor. Todos esos millones y millones y millones y millones y millones de pájaros, cuando se levantan en la mañana, salen, no saben qué van a comer. Si se pusiera todo lo que van a comer, no cabrían en el almacén más grande que haya en toda California. Y Jesús dice, no son ustedes más importantes que los pájaros. Bueno, pues volviendo al texto, es Jesús el que les da de comer a los apóstoles. Es Jesús el que prepara el pescado. Ahora, muchachos, ustedes están cansados, siéntese ahí en la playa, que yo que estoy descansado, yo que estoy descansado y resucitado, yo voy a hacer el pescado. Pescado sabroso haría Jesús, ¿verdad? Y así fue. Pero es que no acaba aquí. Y lo que viene ahora, hoy yo creo que voy a llegar quizá a 45 minutos, porque lo que viene ahora, o quizá menos, es importantísimo. Acuérdense que Pedro lo había negado. Tres veces se arrepintió. pero no había hablado con Jesús nunca, ni Jesús con él, públicamente ante los demás discípulos. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Le quita el lugar que le dio de edificar su iglesia sobre él? Tú eres Pedro, tú eres Simón, cambiaré el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra que en griego es cefaz porque sobre ti edificaré mi iglesia. Y después de Pedro vinieron un número grande de papas, el último Francisco. Sobre ti edificaré mi iglesia. Pero lo negó. ¿Qué pasa ahora? ¿Lo va a cambiar? Eso hacen los gobiernos, ¿no? Hemos visto no que quiera yo hablar de nadie en particular, ¿no? Pero hemos visto porque dicen los periódicos y nos hemos visto que el último presidente que hemos tenido cambió a más gente que ninguno. Tenía todo el derecho. Él los había elegido para secretario de no sé qué o consejero del otro y nos gustó y cambió. Tiene todo el derecho. Lo cambió. ¿Qué hará Jesús? Jesús le diría mira muchachos voy a aprovechar la ocasión ahora que estamos todos ahora que han desayunado bien para haceros una noticia daros una noticia que quizá ya la esperaran. La noticia es que como saben ustedes yo escogí o saben vosotros muchachos que escogí a Pedro pero Pedro no lo ha negado y lo ha negado que me negó y ya ustedes hablando humanamente así hubiera sido ¿no? Ustedes pueden ver que tengo que cambiarlo ¿qué confianza tengo yo en la primera piedra en la que voy a edificar mi iglesia en el primer papa si me negó? así que todos dirían con la cabeza pues sí tienes razón ¿y a quién pongo? pues voy a pues mira voy a poner a Juan que fue el único que acompañó a mi madre en el sepulcro en el en el en el cabal todos ustedes huyeron huyeron de miedo Juan también huyó pero después se repuso y volvió con mi madre así que no no te enojes Pedro pero aquello que te dije voy a cambiarlo porque me negaste y voy a poner a tu amigo Juan y Pedro diría sí señor tienes toda la razón del mundo y los demás esperarían lo mismo ¿no? pues mira por dónde Dios nos sorprende estaba comiendo y dije Jesús Pedro ¿me amas? yo me imagino que se le atragantó el pescado a Pedro en la garganta sí señor tú sabes que me amo que te amo apacienta mis ovejas acuérdense que Jesús el buen pastor comparó a la iglesia siempre con un rebaño de ovejas y cordero se acuerden de eso ¿no? ¿me amas Pedro? sí señor apacienta mis ovejas un silencio un silencio sepulclar en aquella playa ¿a quién mirarían? a la arena a Jesús nadie se atrevió a masticar lo que tenía en la boca pero es que Jesús no para ahí Pedro pero de veras me amas y dice sí señor tú sabes que te quiero apacienta mis corderos ovejas corderos el rebaño me siguieron comiendo nadie dijo nada no sé si para entonces se atreverían a mirarse unos a otros quizá algunos miraran al señor y los vieron con una cara de sonrisa jamás en el mundo habrá una cara de sonrisa como la de la de Cristo y seguían comiendo silencio habla Jesús otra vez pero Pedro de veras me amas y ya están Pedro con esa espontaneidad que tenía la misma espontaneidad que tuvo antes porque el primero que saltó de la barca cuando dijo San Juan es el señor fue San Pedro y arrastró la red el primero así era Pedro bueno pero pero ¿me amas Pedro? y a San Pedro se desploma y dice señor tú sabes que te amo ¿para qué me lo preguntas tantas veces? tú sabes que te amo y Jesús le dice sigue en el repuesto que te puse apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas sigue siendo el primer papa ¿qué les parece? nadie en el mundo habría hecho eso ni a la nadie pero es que nadie ama ni perdona como Dios a un rey a un emperador a un presidente le niega el mejor de sus amigos la persona más importante de su administración y diría lo siento mucho hay los periódicos dirían y con razón claro lo corrió con razón lo destituyó con razón así somos nosotros pero Dios no es así vamos a aplicar eso a nosotros hemos pecado por debilidad que más da un pecado que otro en este caso y tememos que Dios nos rechace pues no no te va a rechazar si tú quieres volver a él si tú quieres volver a él el mismo San Pedro cuando antes de que Jesús muriera él mismo con aquella espontaneidad que tenía le pregunta ¿cuántas veces hay que perdonar? siete acuérdense que el número siete era el número en la Biblia que significaba perfección porque cuando nos narra el Génesis que Dios creó al mundo en siete días que sabemos que no fue así pero otro día hablaremos de esto que lo creó perfecto y dice y Dios vio que todo era perfecto y descansó eso es lo que querían los sacerdotes que escribieron el Génesis que descansáramos que diéramos en la semana un día al Señor entonces desde entonces el número siete era perfección y dice Pedro siete siete veces no Pedro setenta veces siete estas son palabras de Jesús Dios ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o perdonar claro quiere decir cuántas veces me vas a perdonar tú en el fondo viene diciendo eso siete veces Jesús ahí pone una cifra extraordinaria no no siete no setenta veces siete o sea siempre claro siempre que nos arrepentamos pero claro nos arrepentimos y volvemos a pecar Jesús nos dijo ahora claro cuando se arrepientan y vuelven a pecar se acabó no no dijo nada de eso no dijo nada de eso hay un Cristo cerca de Toledo España que me acuerdo que mi padre me dijo que lo había visto porque pasaba por allí cuando trabajaba con los rebaños de otro joven que se llama el Cristo del Perdón y ese Cristo del Perdón tiene el brazo está en la cruz pero tiene el brazo derecho descolgado el otro se ha clavado pero el brazo derecho está descolgado y nos cuenta la historia que ahí había un confesionario y ahí estaba un sacerdote sentado y que vino un señor o una señora que más una persona y el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado y ya esa persona el sacerdote dijo mira ya no puedo porque dices que estás arrepentido y arrepentida y vienes otra vez con el mismo pecado ese soy yo ese quizá eres tú no no te puedo perdonar ya entonces el Cristo que está crucificado descuelga el brazo derecho y dice pero yo sí le perdono y ahí está el brazo derecho descolgado en aquella cruz y por cierto que esa cruz la vi yo en San Fernando en una familia y le pregunté yo ¿qué le dio esa cruz? pues no sé quién me la entregó me dijeron porque la persona a quien le pregunté no 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 se veía la historia esa de la cruz y le dije yo ¿saben cómo se llama esa cruz? se llama la cruz del perdón el sacerdote ya no puedo no puedo caes en los mismos pecados ese sacerdote no era muy humilde no porque a él le pasaría posiblemente lo mismo pero él dice según los libros textos no no puedo perdonarte y el Cristo descuelga su brazo derecho pero yo sí sigue siendo el primer Papa Pedro sigue siendo la piedra sobre la que edificaré mi iglesia ¿qué le parece? hermosísimo todo esto ¿no? las manos de Jesús preparando desayuno y perdonando crucificadas y gloriosas y todo esto vale la pena recordarles ahora después de recordarnos ahora después de Pascua San Pedro se quedó nadie jamás en la vida hubieran pensado que lo hubieran dejado después de la ahí si Judas en lugar de y vete tú a saber nunca podemos decir que Judas está condenado pero si en lugar de echar la soga al árbol y ahorcarse hubiera vuelto porque él admitió que había pecado entregando sangre inocente pues vete ahora encuentra Jesús y dile que te perdone quizá no se atrevió pero quizá lo pensó por eso es que ya dije esto jamás se le ocurrirá a nadie que tenga sentido común a la iglesia menos decir que Judas o nadie está en el infierno no podemos aquel cura de As que era un santo hombre y tenía el regalo de Dios de saber lo que pasaba vino una mujer con la cual él le limpió muchas lágrimas la mujer vino llorando y dice señor padre mire al final yo sabía que iba a pasar esto mi esposo se tiró del puente al río se suicidó del puente al río y está en el infierno claro ¿verdad padre? y el que tenía el don de Dios de saber cosas dijo no porque entre el puente y el río se arrepintió y dijo señor perdóname y tu esposo no está en el infierno Pedro me amas sí señor me amas me llegaste tres veces tres veces te voy a preguntar eso sí sí señor pues apacienta a mis ovejas me amas sí señor apacienta a mis corderos yo creo yo creo que yo creo que Pedro se atragantó el pescado pero de verdad me amas Pedro y ya San Pedro es verdad San Pedro era un hombre extraordinario tú lo sabes todo señor para qué me lo preguntas tú sabes que te amo a pesar de que te negué pues quédate donde estabas no voy a poner a nadie en tu lugar qué esperanza para nosotros que pecamos verdad qué esperanza y qué certeza porque no va no basta con esperar es que qué certeza la de saber que Dios nos perdona siempre y que nos pone en el mismo lugar claro no hay tiempo y aquí termino pero un día cuando se presente la ocasión que me encanta lo que voy a decirles hablaremos del hijo pródigo es un caso igual cuando volvió podía haber dicho pues mira hijo ahora que porque él lo pidió soy como uno de tus criados no 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 y hubiera dicho el padre pues sí la verdad que sí porque no vístanle con el vestido el vestido perfúmenle váyanle hagan fiesta porque mi hijo volvió estaba perdido y volvió estaba arruinado y está en mis brazos y lo mismo eso lo contó Jesús esa historia no la contó no la contó nadie bueno aquí me callo para que ustedes y yo servidores y ustedes sigamos firmes en el perdón de Dios agradecidos a esas manos que hasta hacen desayuno agradecidos y confiados a pesar de nuestros pecados en ese señor Jesús que nos ama tanto que dio la vida y después no solamente la dio sino que se quedó con nosotros en los sacramentos especialmente en la Eucaristía con ese cuerpo podemos dormir tranquilos Jesús Jesús me ama y me perdona y no pierdo categoría porque haya hecho cinco o seis pecados no quiere que lo hagamos pero por si acaso lo hemos hecho no hemos perdido categorías si viene ahí el arrepentimiento nuestro bueno que Dios nos bendiga a todos y que nos dé gracias y sabiduría para entender estas maravillas sigan predicando a ustedes invitando a gente para que nos sigamos todos unidos en este grupo de que tenemos de charlas de religión de charlas de orientación religiosa y vamos a ver que temas cogemos para el próximo hay temas muy buenos está Tomás el incrédulo ahora en tiempo están los discípulos de Maús hay temas muy interesantes está el tema que les voy a dejar a ver Jesús no dice el evangelio nada Jesús se apareció a su madre y fíjense que algunos autores dicen no no necesitó que se apareciera a su madre porque ella sabía que que tenía que resucitar y otros dicen sí pero no deja de ser su madre no deja de ser su madre y su madre lo vio deshecho y ahora lo quiere ver glorioso ¿qué les parece a ustedes? de eso hablaremos otro día bueno un abrazo a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es